El gobernador de Florida, Ron DeSantis, más que probable futuro rival de Trump en las primarias republicanas, ha hecho de su cruzada para cambiar el sistema educativo su bandera. Una de sus mayores victorias, prohibir hablar sobre sexualidad y género a los menores de nueve años. Disney se opuso públicamente y ahora DeSantis le ha arrebatado a Disney World su reino. Disfrutaban de autogobierno, ventajas fiscales. Ahora el estado de Florida es el nuevo sheriff, declaraba triunfal esta semana. Florida es donde la cultura woke viene a morir, sentenció. ¿Y qué es la cultura woke? El término preferido de los republicanos para definir despectivamente a los movimientos antirracistas o por la igualdad. En sus palabras, quieren hacernos creer que los hombres pueden estar embarazados y que los bebés nacen racistas. De hecho, una ley que lleva su firma se llama StopWalk. La última investida ha sido contra un curso piloto de estudios afroamericanos en los institutos que sostiene la existencia del racismo sistémico en Estados Unidos. Los estudiantes de Florida no conocerán la historia completa, opina este profesor floridano, Frederick Ingram, de la Federación Estadounidense de Maestros. Prohíbe las armas, no los libros, le gritaban a Ron DeSantis esta semana frente a la presentación de su nuevo libro. Su agenda educativa ya la copian otros estados conservadores y su plan para Estados Unidos aspira a convertirse en la estrategia nacional de los republicanos.